Música Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos en el mapa de Japón ¿De qué servidor? De Warcraft ¿Y por qué en Warcraft? Pues porque mola Vale, a ver, ¿quién ha entrado? ¿Ha entrado al final R-Finol, Rodafinol, Alexander? ¿Qué decir? No sé si ha entrado... Sí, estoy arriba, ha entrado también Y esperemos que no entre nuestro amigo de antes, el troll Porque madre mía los has que me llevaba A ver, hostia, me ha tocado esto bueno, me ha tocado esto bueno ¿Eh? ¿Y este bloque de madera que está ahí? ¿Lol? No habrá venido ya, no le ha dado tiempo a nadie a la isla, ¿no? A no ser que tenga el kit de Ender Pearl, que no hay, creo Hostia, yo me he quedado a cuadros, ya me he quedado con toda la intriga Ahora me da miedo subir, no quiero subir Mirad, 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 escuchad, escuchad, escuchad Estamos con el focusete Estamos con el focusete que me come en el ojete ¿Escuchad los pasos? Es que tío, no, paso de quedarme, mirad, 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 mirad Es que tío, 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 tío Vete a cagar, vete a cagar con el focus a tu casa Hala, uno menos Uno menos, chiquitín mío Oh, y ahora si yo te hago esto así, ¿qué? Que no sabes tirarla rápido, ¿eh? Vale, a ver Hola, pumba Pumba Y baja, baja, baja Pumba Tomad por culo Uno menos con el focus Uy, el refinol, uy, el refinol Uy, el refinol Madre mía, chaval Vale, también hay que vigilar las espaldas Porque si no Vale, ese chaval Digo ese chaval El refinol se va a llevar Lo que tenía el trolete Lo que tenía el... Bueno, el trolete no O sea, ya me sale... ¡Epa! Ese nombre va a todo el mundo Eh, se va a llevar lo que tenía el hombre aquel Que me acabo de cargar ¡Fuera, hombre, ya! ¡Uf, uf, uf, uf! El refinol El refinol ¿De dónde vas? Chiquitín mío Chiquitín mío Una más antes de bajar Una más Vale, vale, vale Oh, yo me quedo en esta islita A la mar de a gusto Me como una manzanita El refinol no sabrá que era donde estoy ¡Uf! ¡Fu, chaval, fu, chaval! Espérate, un momento, un momento Voy a hacerse la el refinol Voy a hacerle la de por arriba Voy a hacerle la de por arriba ¡Uf! Hola Hola, refinol ¡Uy, Dios mío! Que no le doy, que no le doy Ahora, ahora le doy Ahora le doy a refinol No estoy vigilando las espaldas Cosa peligrosa ¡Uf! ¡Uf! Y, Dios mío, refinol casi es víctima de mis arcos ¡Eh! Cuidado que le viene alguien Le viene alguien por ahí ¡Fua, chaval! Le viene alguien Aquí hay alguien que ha muerto también Y creo que me va a venir muy bien cogerle cositas ¡Guau, guau, 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 guau! Y hay gente por aquí Vale, gente que acaba de caerse ¡Oh, flecha para allá! ¡Uf! ¡Flecha por aquí! ¡Toma! ¡Madre mía, chaval! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube todo lo que quieras! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy, cuidado, eh! Cuidado, cuidado Que aquí se me revoluciona la gente Uf, 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 uf ¿Cómo está el panorama, chaval? Está... Eso está ardiente, ¿eh? Está ardiente Madre mía Una más, venga, una más Madre mía El panorama está... Que arde Vale, a ver No veo gente por aquí No veo gente por allí Uf, uf Vale, perfecto El hombre lo veo, lo veo, lo veo ¡Eh! ¡Epa! ¡Uf, chaval! La que me ha dado, ¿eh? Por la caída Eso es por la caída A ver, a ver, a ver Vale, uno menos Ha tomado por saco la caída Vale, venga Bien Sí, puede ser que por temas de... De que le dé un pequeño lagazo Según su conexión o cosas varias Pues va a ser eso Quedo yo contra otro O sea, esta partida va a ser la buena Va a ser lo que pase ¡Oh! ¡Oh! Quiero más flecha Un momento, ¿tenía flechas? No, ya le he cogido todo lo bueno que le podía coger ¿Dónde está el hombre este? ¿Dónde está el hombre este? Que quiero saber yo dónde está Eh... ¿Dónde anda? ¿Dónde está? Eh... ¡Uf! Voy a subir para arriba Voy a subir para arriba Que tengo más visión Al medio No me fastidies, tío Bueno Tres manzanas Tengo galletas ¿En serio está en el centro? Atrás ¡Hostia! ¡Es Alexander! ¡Me pasa, tiquitín! Yo pensaba que estaba en el medio ¿Me habéis dicho? Desgraciados ¡Pup! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, Alexander! ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, na, na! ¡Pelea! ¡Pelea, Alexander! No quiero que me regales cosas No quiero que me regales cositas Tú ven y pelea, hombre Vale, pues puedo hacerle otra Si en un caso puedo hacerle otra ¡Uh! Esperaba que venga 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 ¡Uh, hay que darle bien! Hay que darle bien, ¿eh? Ahora Con cuidado, con cuidado Que me tira, que me tira y me mata Que me tira y me mata ¡Toma, chaval! Y nada, chicos Pues hemos ganado la partida de Japón ¡Uy! Tengo una flecha Casi los huevos clavados ¡Madre mía! Parece la churrilla ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy! ¡Mi churrilla! Bueno, espero que os haya gustado Like, comentar y suscribir Si no lo estáis ¡Adiós! Y los cinco saluditos de hoy Van para... Tutía la coja No hay saludos ¡Adiós! Que sí, que sí Que hay saludos Van para Alexander R. Finol De Pro, Crystal y Hugo